This is the remix, y me traje a Camilo Tú, estás pa' comerte toda todita, así estás tú Te ves tan rica, esa carita y ese tatu Ay, así que la nota nunca se va Ay, no hace falta nada, así estás tú Yo no sé ni qué hacer, cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café, se apoderaron de mí Muero por un beso de esos que no son amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Camilo, yo quiero conocerte, como nadie te conoce Dime que me quieres, pa' ponerlo en altavoces Pa' mostrarte que yo soy tuyo En las costillas me tatúo tu nombre Que es lo que tiene y yo no sé Que me mata y no sé por qué Móstrame ese tatuajito secreto que no se ve Porque tú, tú, con ese tatu Tú, tú, estás pa' comerte toda todita, bebé Uh-uh Tú, estás pa' comerte toda todita, así estás tú Así estás tú Te ves tan rica, esa carita y ese tatu Ay, así que la nota nunca se va Tú, no sé falta nada, así estás tú Tú, estás pa' comerte toda todita, así estás tú Así estás tú Te ves tan rica, esa carita y ese tatu Ay, así que la nota nunca se va No sé falta nada, así estás tú No sé falta nada, bebé No, no, no Que yo no quiero más a nadie Que no seas tú en mi cama Baby, cuando te despiertes Levantame antes que te vayas Solo tu boca es lo que es desayuno Siempre aprovecho el momento oportuno Como yo no hay ninguno Déjame ser tu número uno, bebé Tú, va pa' comerte toda todita, así estás tú Te ves tan rica, esa carita y ese tatu Ay, así que la nota nunca se va No sé falta nada, así estás tú No sé falta nada, 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 así estás tú Tú, estás pa' comerte toda todita, así estás tú Te ves tan rica, esa carita y ese tatu Ay, así que la nota nunca se va No sé falta nada, así estás tú No sé falta nada, bebé Te hago Alejandro Camilo Camilo Esto es un remix pa' la nena mala y buena No hace falta nada, nada, así estás tú Que bueno que te veo de nuevo, mi cielo Sé que llamé primero pa' vernos, plus comernos Yo no me olvido de ti, tú tampoco de mí Ay, dime quién se olvida del polvo de su vida Yo no te elegí, mi cama fue, ¿quién vengo ahí? ¿Quién vengo ahí? Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí Yo no te escogí, me como una, me como tres, pero ninguna me lo hace como él Tú eres testigo Tú naciste pa' chingar conmigo Quédate el weekend entero Enrolamos y fumamos primero La nota en el cielo Y tú y yo en el suelo Oh, yeah Tú solo llegaste, yo no te invité, tú no tienes límite Y ahora ponte eso pa' mi Solo te pusiste, yo no me quite Yo te lo facilité, te lo llevaste gratis Y ahora como olvido esa bellaquera Frente al espejo pa' que te vieras Una onza de creepy la noche entera No eres lo oficial pero tampoco cualquiera, mami Yeah, yeah Yo no te elegí, mi cama fue, ¿quién vengo ahí? ¿Quién vengo ahí? Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí Yo no te elegí, mi cama fue, ¿quién vengo ahí? ¿Quién vengo ahí? Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí Si tú supieras qué me pasa cada vez que te veo Quisiera confesarte que todavía tengo el video Del bellaqueo, eh Perdona que te estoy llamando, es que estoy borracho ¿Qué tal si no encontramos? Yo te propongo El mejor palma de tu vida, ya vi en tus captions Que estás solita y puede que pase Hasta el weekend entero Enrolamos y fumamos primero La noche en el cielo Y tu panty en el suelo, baby Qué bueno que te veo de nuevo, mi cielo Sé que llame primero, pa' vernos los comernos Yo no me olvido de ti, tú tampoco de mí Ay, dime quién se olvida Del polvo de su vida Yo no te elegí, mi cama fue, ¿quién vengo ahí? ¿Quién vengo ahí? Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí Yo no te elegí, mi cama fue, ¿quién vengo ahí? Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí Yo sé que no me prometiste nada Fui yo el que cayó en el brujo de tu mirada Tu aroma se quedó en toda mi almohada Y las sabanas bojadas Hay tantas cosas que no te dije ¿Por qué no me dijiste tu nombre antes de irte? Buscándote, buscándote como un detective En guerra con la soledad y así no se vive Hay tantas cosas que no te dije ¿Por qué no me dijiste tu nombre antes de irte? Buscándote, buscándote como un detective Vive en guerra con la soledad y así no se vive Me la pegué y ella se alejó, le busqué la vuelta y luego me dejó Tocar su piel, los cuerpos chocando, ya esta situación se está calentando La cosa se pone intensa y su ojo misterioso lleno de muerte Más bajarle la defensa, porque no me hablas de ti, dame algún detalle Acción, la nena pide acción, no quiere conversación, solo dale reggaetón Escondió su corazón, no me da su información, sin ninguna explicación, termino en mi habitación Hay tantas cosas que no te dije, porque no me dijiste tu nombre antes de irte Buscándote, buscándote como un detective, en guerra con la soledad y así no se vive No tiene redes sociales, me engañó su nombre, no me sale Pregunté por ella, pero nadie sabe, yo no quisiera que esto se acabe Desperté y la chori no estaba, no, esto fue un cuento de hadas No paré de pensar como ella gritaba, no, me dejaste sin nada Yo sé que no me prometiste nada, fui yo el que cayó en el rojo de tu mirada Tu aroma se quedó en toda mi almohada y las sabanas mojadas Hay tantas cosas que no te dije, porque no me dijiste tu nombre antes de irte Buscándote, buscándote como un detective, en guerra con la soledad y así no se vive Buscándote como un detective, en guerra con la soledad y así no se vive Que lo puedo hacer pa' convencerte a solas quiero tenerte Que tú harás si te digo mi fantasía contigo Susurrando el oído te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos, que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos y la mirada no lo puede negar Desde que te vi yo sabía que tú ibas a ser mea Mi alma a mí me desea que tú eras la baby que tanto quería Porque rápido hubo química y te vi tan simpática Te miraba tan exótica, que rápido te jale pa' acá Y gozamos, bebimos, fumamos, bailamos todas las noches y en casa terminamos Todavía no sé cómo se llama y tampoco sé cómo terminamos en mi cama Pero tuvimos química y te vi tan simpática Te miraba tan exótica, que rápido te jale pa' acá ¿Qué tú eres mi testigo? Mi fantasía contigo Susurrando en los oídos te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos, ¿qué nosotras esperamos? Si los dos nos gustamos y la mirada no lo puede negar Oh, todas las cosas que pasan por mi mente En mi habitación, mujer, yo andate Que llega el proceso de tu traje a subir Dame tus besos que son hechos para mí Yo calentándote, tú calentándome Tú dices que tú eres bravo, eso lo quiero ver Que llega el proceso de tu traje a subir Dame tus besos que son hechos para mí Sigue bailándome, sigue buscándome Yo te voy a dar duro contra la pared ¿Cómo le puedo hacer? Pa' convencerte a solas quiero tenerte ¿Qué tú harás si te digo? Mi fantasía contigo Susurrando en los oídos te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos, ¿qué nosotras esperamos? Si los dos nos gustamos y la mirada no lo puede negar ¿Quién sabe si mañana no te vuelva a ver? Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero por tal mal, te lo hago saber La noche ya me hizo el efecto Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Tú no distas sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Baby, hoy sí, que me puse yo pa' ti Porque así, pretty, fue que tú me bailaste a mí Moviéndote, twerking, de espaldas te vi el disting El sol y si, reiki, tú me puse a verte así El átrico se puso el encuentro entre tú y yo Olvida si es correcto y el momento, vívetelo Si a mí, mami, tú me permites fluir Verás que fácil, yo te llevo a letra así Nos queda casi, pa' que cierren hasta aquí Ya estamos por mí, que es lo que hacemos aquí Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Que rica te tienes que sentir Que no distas sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Y esta miranda Y tampoco no se ve Hay poca luz y mente pensando Con ganas de saber cómo es lo que te ves tú Si supieras lo que este efecto me provocaste Experimentar contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces Como Calderón, esto es pa' que te lo joses Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Que amanecí en mi cama Después de esta noche te os olvides Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Que amanecí en mi cama Después de esta noche te os olvides Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Que rica te tienes que sentir Que no distas sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Que saber si mañana no se vuelva a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero en vueltas Pa' que la cosa ve La nota ya me hizo el efecto Qué lindo se te ve ese paisaje Paisaje Ese que llevaste bajo el traje Conmigo y ya tú borraste mi llave Y sin rodeo quiere que le vaya Llega la noche quedándose aquí La baby sabe cómo tiene que despertarme No lo pienso dos veces Pa' tremarse encima de mí Su mirada dice que la maltrata Mi info pide que le dé Que le dé, 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 que le dé. Yo siempre la despartizo, la titear y atrillizo Dios bendiga quien te hizo, si tengo compromiso No cancelo porque hacértelo ya se volvió mi vicio Yo dejo que se desempeñe, tú estás buscando que te prengue Cuando la grabo mira la cámara como Bella Danger Tú quieres que de ti me adueñe, yo le doy dura y no le duele Si Victoria te ve, te llama pa' que le modeles Demuéstrame que es verdad que eso ahí tiene poderes Me ve mirándole el booty y ella dice dale Lo quiere salvaje y puede que lo considere Puede ser que con ella me envicie Y no puedo parar Es una nifo que quiere que le de ella En silencio me preste Porque el que come calla come dos veces Acuérdate no sé lo que se ve, lo que parece Yo la martillo, lo uno bebe Y ni nos seguimos en las redes Los gritos traspasan las paredes Me dice baby tú sabes donde tocarme Me trapo encima y que pa' callarme Siempre buscando la manera de provocarme Me maté el acento cuando dice que quiere que la hago Y que le de, que le de, que le de, que le de Ella se la trae Que le de, 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 que le de Poseía algo que tus ojos se pierdan Y sin decirte no se te elevan las piernas Una nana, me sacan a de hacerlo a mí me contagian Pura maldad, se nota que se crió entre los valian Mami yo no tengo compromiso Vamos a revolcarnos por el piso Yo quiero quitarte el enterizo Ponerte ese pelo a un lacio rizo Si tú sabes que te voy a dar Quiero con luz pa' ver lo que voy a tocar Conmigo se duerme sin pijama Me deja la sábana mojada Y no se sale de mi cama Parece que le estás dando un ataque de asma Cuando subo de intensidad Cambio de velocidad Que la jale por el pelo Que no pa' diga siguiendo Tú sudor corriendo Me sigues pidiendo Y no me estoy rindiendo Mami estoy sintiendo Tú sudor corriendo Me sigues pidiendo Y no me estoy rindiendo Me dejó que le de, que le de, que le de, que le de Que le de, que le de, que le de Sexo salvaje Que le de, que le de, que le de, que le de, que le de Que no, no, no pa' Que le de, 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 que le de Sexo salvaje Que le de, 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 que le de Es una salvaje Llevo dos días, tres días dándole to'l día Yeah Y llevo dos días, tres días dándole to'l día Como si fuera mía Yo llevo dos días, tres días dándole to'l día Yo llevo dos días, tres días Dándole todo el día Como si fuera mía This is a real Cuando tú no estás en mi cama Ma, yo me desespero Solo despertar a tu lado Es lo único que yo deseo Hoy tuve que llamarte Esto que tú me haces sentir Sigo buscando las palabras Pa' poderlas escribir Es algo mágico Que tiene tu mirada Que me notizó Todo comenzó algo casual Con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón Me criticó Que no es tan solo su físico Es algo mágico Que tiene tu mirada Que me notizó Todo comenzó algo casual Con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón es crítico Ya no es tan solo su físico Y vi cuando vuelvo a verte Otra vez tenerte Pero esta vez no me suerte Que el momento no dure pa' siempre Cuando el reloj Cuando el reloj marque las doce Que tiene tu mirada Que me notizó Que me notizó Ya no es tan solo su físico Ya no es tan solo su físico Si sientes lo mismo que yo Toma mi mano lejos Vámonos Si tú no quieres algo más conmigo Yo no te obligo Pero recuerda que Cuando tú no estás en mi cama Ma, yo me desespero Solo despertar a tu lado Es lo único que yo deseo Hoy tuve que llamarte Esto que tú me haces sentir Sigo buscando las palabras Pa' poderlas describir Es algo mágico Que tiene tu mirada Que me notizó Todo comenzó algo casual Con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón es crítico Ya no es tan solo su físico Es algo mágico Es algo mágico Que tiene tu mirada Que me notizó Todo comenzó algo casual Con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón es crítico Ya no es tan solo su físico Hoy La ciudad Hey, hey, hey Levanto Calla Freaky boy Electric Calla De la wind Let's go Yeah, yeah, yeah Ayer te quedaste en casa Mojaste mis sabanas Ahora tu ser no contestas Y en rime dejaste el whatsapp Estoy en su lista de espera Esta espera, baby, desespera Deja ya la pichera Baby, coopera, dime si ¿Somos o no somos? Ahora que estamos solas Dime cómo, baby, yo te enamoro Te quiero a ti Pide que te doy todo Déjate de juego Si dime si somos o no somos Ahora que estamos solas Dime cómo, baby, yo te enamoro Te quiero a ti Pide que te doy todo Déjate de juego Sí, 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 sí Esa blanquita no está fácil Como ellas no se ven casi No es famosa y tiene papá para sí Me calienta y me deja parado el taxi Es una y huela No me quiero pero si hay otra mecela Yeah, sola desde la escuela No se enamora pa' que después no le duela Un día quiere vacilón, al otro mi corazón No me agarre la mano, la mete en mi pantalón No le hable de drama, que ya le gusta la acción No se sabe mi nombre, pero sí mi ubicación Todos le tiran y sigue la de ella Los hombres, la alfombra roja Ella es la superestrella Por eso se bajan botellas Y yo sigo aquí pendiente a ver si pa' mí está ¿Somos o no somos ahora que estamos solos? Dime cómo, bebé, yo te enamoro Te quiero a ti, pide que te doy todo Déjate de juego, sí, dime, sí Baby, déjate de juego Te gusta hangar conmigo Porque eres adicta al fuego Te calientas y me pego Esto pa' que te lo goce Como en los tiempos de tego Dime si somos o no somos Por lo menos dime cuándo te como Siempre bacano, nunca palomo Te pienso cuando tomo y yo con Rob bebiendo romo Maquineando a ver cómo es que te enamoro Dime qué vamos a hacer Esta noche tú y yo solo Me quiero perder en tu piel Habla claro, dime si somos o no somos Dime qué vamos a hacer Esta noche tú y yo solo Me quiero perder en tu piel Habla claro, dime si somos o no somos ¿Somos o no somos? Ahora que estamos solos Dime cómo, bebé, yo te enamoro Te quiero a ti, pide que te doy todo Déjate de juego, sí, dime, sí Ya, 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 ya Baby, este es Matthew Duars Entertainment Juan Colosense Colosense Nice guy Goya Nice guy Goya Rau Tú te imaginas, chica tú y yo Chilando en la vea, man, en el asiento de atrás Si tú quieres conmigo, ma, dime qué esperas Lo que siento por ti no lo he sentido jamás Una hoja de creepy pa' los nervios Enrólate el feeling, quítate el cinturón Yeah, yeah Baby, solo dime que sí No te vas a arrepentir Yo tengo una y estoy con una dulce Yo con la cabana, con dos copas y en el rosy Brindemos porque ya llenamos el poste Pa' los envidiosos lejos, pa' los motherfuckers Qué rica te ves, ma Lo mucho que te deseo Dale, baby, prende y quema Pa' que nos vayamos lejos Es que tú no te imaginas, mujer La cosa que yo quisiera hacerte Besar tu piel, estar contigo donde sea Ponerte en todas las cosas que yo quiero No te imaginas, mujer La cosa que yo quisiera hacerte Besar tu piel, estar contigo donde sea Ponerte en todas las cosas que yo quiero Si tú quieres dulce, prueba de mi cara Me lo va a apagar la luz Sé que con tu grito yo te veo Como Daredevil En la cama nos matamos Mami, no revolcamos Dice que pegamos Porque ella es escorpión Y no tiene novio Universitaria me quedé en su dormitorio La besé mientras quitaba su asesorio Con Rola y Chris hicimos un laboratorio Hasta que la pierna me abrió Su tonto me choreo Aunque no se quito Yo sé que le dolió Adentro la pidió Porque en ti confío Baby, tú eres mío Fue lo que me dio Qué rica te ves, ma Lo mucho que te deseo Dale, baby, prende y quema Pa' que nos vayamos lejos Es que tú no te imaginas, mujer La cosa que yo quisiera hacerte Besar tu piel, estar contigo Donde sea Ponerte en todas las cosas que yo quiero Y yo sé lo que imaginas, mujer La cosa que yo quisiera hacerte Besar tu piel, estar contigo Donde sea Ponerte en todas las cosas que yo quiero Je Lago Alejandro Vacilando con los sensei Con los fucking sensei Lo que un día tú y yo fuimos Ella brincando encima de mí Ella brincando encima de mí Casi todos los problemas resolvimos Pero todo llega a su final Lo que empezamos no pudimos terminar Nos odiamos Nos odiamos pero nos buscamos pa' chingar Mami, eres tú Tu gritaba y te chorreabas, beba Tú quieres encima de mí, otra voz Me dijeron que te sientes sola Que antes que te digo no te enamora Que sola conmigo lo metes to' el coro Y que te mojas cuando salga la misera Carra Welcome, welcome, welcome Bienvenida a mi mancha Te beso por el cuello Y pa'l lado ese calcio Fumando kush Tendendo un par de gacha Mueve ese culo Como lo mueve en el napcha Dale pa' atrás To' con el ride Revin' rollón Dándote capela como tú lo quieras Te lo comento ahora Sé que duele pero no voy a parar Fumando kush Kush Dos gacha Mueve ese culo Como lo mueve en el napcha La próxima salida es pa' tu casa Respóndeme baby Si debo cogerla Sé que de nuestro amor ya no queda nada Solo que mi cuerpo sabe que el tuyo está cerca Dime si lo podemos ver Lo podemos ver Aunque sea una última vez Dime si lo quieres hacer Lo quieres hacer Como antes te parla en la pared Dime si lo quieres hacer Y si puede ser Completo te quiero comer A ver de tu cel Mientras lo hacemos tú me pides que no pares Por ese culo baby Tumba a mis rivales Baby lo que tú quieres hacer lo podemos hacer Completo te quiero comer Y lo sabes bien Mientras lo hacemos tú me pides que no pares Por ese culo baby Tumba a mis rivales Me llama pa' que le de siempre lo haces así Si se pasan las tres tres me voy hasta aquí Yo soy su Joker y yo mi Harley Queen Ella no está pero vive metido en el gym La próxima salida pa' tu casa Respóndeme dime si debo cogerla Tú no yo a ti te tienen amenaza Si te toca yo le des claro la guerra La próxima salida pa' tu casa bebé Como yo te lo meto a ti nadie te mete Mientras lo hacemos me pides que no me pares Por ese culo baby tu mato a todos mis rivales Dime si nos podemos ver Nos podemos ver Aunque sea una última vez Dime si lo quieres hacer Lo quieres hacer Como antes que fue en la pared Dime si nos podemos ver pa' volver a hacerlo Si este fuego se apagó Pues vamo' a prenderla Necesito echarla dentro de ti Yo sé que te acuerdas Como te venías tres veces Ey, jordida Ey, en los puebles Durán me vestías Mi nombre tú te pasabas gritando Hoy soñé contigo me levanté pensando No me acuerdo de ti No me acuerdo de ti Yo que un día tú y yo fuimos Ella brincando encima de mí Casi todos los problemas resolvimos Pero todo llega a su final Lo que empezamos no pudimos terminar Nos odiamos pero nos buscamos pa' chingar Mami ya eres tú, mi perfecto mal Que le amo Alejandro Kevin Rochelle Kevin Rochelle Kevin Rochelle Kevin Rochelle Kevin Rochelle K.R. baby Alecate y gola Mr. Night's Go No hay competencia baby Mr. Night's Go You watch Entertainment Yo sé que esto extraña lo roce en El Lambo El Rani El Porsche La Caddy Como te lo metías En la finca de college Alex Cargola Son las dos AM y ya estoy saliendo Dentro de camino me quedé a tu casa La luna está perfecta pa' hacerlo Espero que contestes mi llamada Mala mía sé que es tarde Es que esta bellaquera es solo contigo Sin que se entere en tus pares Yo te busco, escápate conmigo Que antes que se levanten volvemos Antes que se levanten volvemos Antes que se levanten volvemos Yo te busco, escápate conmigo Dile que eres mía desde la superior Tú es mi fantasía y yo en tu interior Pastilla y alcohol, baby, ponte el baby doll Play me low en tu media luna Mata hasta que salga el sol, yeah ¿Qué le pasa a tu mamá? Dile que ella tú fuma y mama Que desde los 16 jugábamos de mano en tu cama Yo sé que tengo mala fama Pero cuadra con tu hermana Que deja abierta la ventana Pa' que el rey se coma su rama Hello, bebé Baja que ya llegué No quería ser infiel y contigo se la pegué Es que esta bellaquera es solo contigo Si quieres lo hacemos suave pa' no hacer ruido Mala mía, bebé Es que me enamoré Desataste y volví echártela adentro otra vez Creo que voy a dejarla pa' irme contigo Prendemote el camino Escápate conmigo, yeah Mala mía, sé que es arte Es que me pongo villaco si hablo contigo Mañana hay uni pero voy a robarte Antes que amanezca esclava pa' ti conmigo Y antes que se levanten volvemos Antes que se levanten volvemos Antes que se levanten volvemos Antes que se levanten Antes de las cinco estás de vuelta Pero no va a querer que te devuelva No te duermas que viene el rescate Antes de que solita te maltrate Voy del camino con Philly prendido De fondo tengo te bote Pero escápate conmigo No sé si tan bellaca te han tenido Ponte pa' la venganza Yo me vengo contigo Son las dos AM y ya estoy saliendo De camino me quedo en tu casa La luna está perfecta pa' ser Pero espero que contestes mi llamada Mala mía, sé que es arte Es que esta bellaquera es solo contigo Sin que se enteren tus pollas Yo te busco, escápate conmigo Y antes que se levanten volvemos Antes que se levanten volvemos Antes que se levanten volvemos Yo te busco, escápate conmigo Ni, 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 mi, mi, mi La Olandra Alex Cargola Yeah, 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 yeah Alex, bro Lenita, pares, baby Soprando los oídos, fresh, bebé Alex Cargola uxe, entertainment Yea, yeah астьous falar qué Genele Momacita, que fue Pero espero que tu conteste a mi llamada Bebé, decide que se nos acaba el tiempo Dale que yo te quiero comer No desperdiciemos el momento De ti quiero más bella que la menos timidez Bebé, decide que se nos acaba el tiempo Dale que yo te quiero comer No desperdiciemos el momento De ti quiero más bella que la menos timidez Nos fuimos de fuga, nadie sabe dónde estamos La nota se me fue de las manos Quiero ver lo que hay abajo de esa carita bellaca Me jodió mi condición cardíaca Ese beso de la flaca hace que me gaste toda la paca La molly de la guardia la saca Ya está loquita y su mirada me seduce Está buscando que te lo enchufe Prefiero hacerlo con luz Quiero ver cómo se ve cuando abuse de ti Y te pongo a gritar Al cielo llevarte Al cielo llevarte Dejo de jucar Al menos me hagas esperar No dejemos pa' mañana lo que podemos ser hoy Yo sé que tú me deseas a mí Ya quiero conocer cómo se siente en tu interior Y bien rico hacernos venir Bebé Decide que se nos acaba el tiempo Dale que ya te quiero comer No desperdiciemos el momento De ti quiero más bella que la menos timidez Bebé Decide que se nos acaba el tiempo Dale que ya te quiero comer No desperdiciemos el momento De ti quiero más bella que la menos timidez Siéndote sincero Abrirte esa piel y con mi lengua llevarte al cielo Hacerte venir primero Afuera cae un aguacero No creo en Florez ni en Ferrero Pero traje motela pa' embarrarte Ya sé que si hundan tu agujero Cuenta su culo en el dash Huele bien, se llena de flash Quiero una pueblo como la de Cardass Encuentro bella que ya pa'l flash Que no quieres baby a mí no me engañas Caras de sana con la mente daña No dejemos pa' mañana lo que podemos hacer hoy Ya sé que tú me deseas a mí Ya quiero conocer cómo se siente en tu interior Y bien rico hacernos venir Dímelo Freddy Phantom Lo que hacía falta en este juego No lo pienses solo en Haré que seas mía Haré que te sientas muy bien Si me permites un día Voy a llevarte a un lugar muy lejos de aquí Cosita rica te voy a hacer Pa' que te sueltes Cazuleamos en el road trip Visitamos la nube Déjate llevar por mí Antes de que te desnudes Pa' ser el amor Prendemos en el road trip Prendemos de camino 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 en el road trip A nombre de los que hablan prende el ojí, yeh Y no parame en el paseo Contrame de la cabeza le doy, yeh oh oh Se gana un trofeo y tu me prefieres porque tu novia esta feo Yeh, mucho sexo en el road trip Ella quiere sexo en el road trip Yo le doy un sexo en el road trip Dale mami prende el ojí, yeh Mucho sexo en el road trip Ella quiere sexo en el road trip Que le doy un sexo en el road trip Yo le doy un sexo en el road trip Quemando el besote De tus besos una sobre dos Te mordí los labios a propósito A mitad no dejemos la mitosis Que estas sintiendo Estoy viendo que no quieres dejarme ir Tus ojos ya dijeron que no te arrepientes de estar aquí Llevarte a un lugar muy lejos de aquí Cosita rica te voy a hacer Baja que te suelte, casuleamos en el road trip Visitamos la nube, déjate llevar por mí Antes de que te desnudes Hacemos el amor, prendemos en el road trip Tentamos de camino 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 en el road trip Tú siempre estás, Bernie, cuando tú quieras call me. Se vuelve loca cuando me ve con las combis. Si yo me visto por ella, se viste Tommy. Ella dice que ella es el beat y yo soy Tony. En la 4x4 o en el deportivo. A mí sin cojones me tienen que me vean contigo. Hasta pa' desemoñar usamos el efectivo. Prendí mi bella que amas por camino. Desde Cabo Rojo hasta Recibo Young Kings. Por los paisajes de la montaña y playa. Quieres quitarte la ropa mientras yo guiando vaya. Quieres cantar por Carioca y mi baby es atrevida. Dice que lo seguiría conmigo por toda la vida. Y yo, que estoy jugando con ese pal de pecho. Caminando derecho, cruzando el mar estrecho. Prendimos de ese cuch que me hace sentir bien hecho. Conmigo de Rock Tree con ese sendeo un secho. Tratamos de camino en el Rock Tree. Tratamos de camino en el Rock Tree. De camino en el Rock Tree. Vamos pa' soñar en el Rock Tree. Tratamos de camino en el Rock Tree. Tratamos de camino en el Rock Tree. De camino en el Rock Tree. Vamos pa' soñar en el Rock Tree. No lo piense solo ver, deja que seas mía Haré que te sientas muy bien, si me permites un día TARGEL, RAGO ALEJANDRO, DE NADA Mike Towers, baby Boy Wonder, Durán The Go Rewired, On Fire Music, Young Kings, baby Duards Entertainment, Dishimoney Dímelo, coño Chosen Few, New Generation, baby Boy Wonder, Chosen Few, New Generation Boy Wonder, Serenity, Serenity, Dishimoney, Dishimoney Dilead, Tynamic Station, Baby Yunga Very, You're Growing Sharp, You're Wish Boy Wonder, Like Woman Yunga ndemani, through to supernatural Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.